Música Vamos a ir a hacer la medida de presión a la planta, nos llevamos a la valla, y hacemos la medida de presión allá, y estas tierras sí, vamos a hacer las respectivas tomas porque se han robado, se han llevado los transformadores, no vamos a decir se han robado porque quizás lo tienen ellos allá, a lo mejor están alegando algo, no sabemos qué están alegando, pero la idea es como dicen, resguardar estos aviones y resguardar esto, y vamos a hacer la medida de presión allá de manera que ellos nos den la cara también, y también ten cuenta eso de lo que está pasando, porque aquí no hay transformadores, aquí no hay nada, de este lado tampoco hay, están desvalijando todo eso, y yo creo que es tiempo ya que nosotros resguardemos estos aviones. Nuestro presidente también llamó a los comuneros y comuneras a sumarse a pedir las adjudicaciones de la tierra, o sea que la lucha que hemos venido haciendo nos va a ser en vana, ahora es cuando más tenemos, como dice la prioridad, nosotros de solicitar los créditos, de solicitar las ayudas, porque ya el presidente, como dice, dio el visto bueno, ya tenemos como dice una organización establecida, necesitamos ahora abocarnos a lo que es el registro de la comuna, entonces ya es menos el tiempo que nos falta, ya hemos pasado, desde que empezamos las reuniones tenemos tres meses, verdad, los que estamos en la lucha anterior llevamos siete meses ya, de las reuniones para acá llevamos como tres meses, yo creo que Dios mediante en menos de ese tiempo ya nosotros vamos a estar adjudicados, como dice, y ahí encajando con lo que establece la ley, vamos a solicitar los créditos, que es de mucha ayuda, porque no todos contamos, como dice, con un beneficio para ponerla a producir. sin análisis, bubblegцию y no solo le confuse los créditos sin análisis, que están con todas las familias, que es SfG, comienza a Konkoula, y vamos a tener que sacar para apuntar tus espacios, queなる con nuestra casa, y todo. La ciudad de Guadalajara Mi nombre es Pedro Paula Costa, nos encontramos aquí en Semillas Araguanay, planta procesadora de semillas en un tiempo productiva 100%. Esta planta la tomó el gobierno desde el 2009, desde que tiempo para acá ha estado produciendo como un 5% más o menos, por no decir menos, lo que es la planta, los galpones, la planta procesadora de semillas, pero los terrenos dejaron de producir, bueno, en la totalidad, no tienen absolutamente nada, nunca la han puesto a producir desde que la agarraron esta institución que se llama INEA. Estas tierras no deben tener a ninguna institución que pertenezca al gobierno, las tierras tienen que estar en manos del campesino, que es el que sabe lo que es la agricultura y la cría, que es lo que necesita el país ahorita. El país está viviendo una situación ahorita, estamos viviendo, bueno, crítica totalmente. No es justo que tantas tierras ociosas, porque así se pueden llamar, ociosas, que las tiene esa institución, estén en manos de ellos en tantos años y no las han puesto a producir. Esto tiene que ponerla a producir, es el pueblo, el pueblo organizado como lo estamos haciendo ahorita. De hacer un llamado a todas las instituciones, Instituto Nacional de Tierra, Ministro de Agricultura y Cría, todas las instituciones, Gobernación, la alcaldía, el presidente Maduro, que se aboque a nosotros a resolvernos esta situación, porque estamos haciendo una toma ahorita pacífica, pero llegará el momento que nosotros no aguantaremos, bueno, y tendremos que tomarla de la parte adentro. Y nos hemos sumado hoy día, hemos salido de nuestro barrio, de nuestras casas, a una dura tarea, a una lucha por recuperar. No estamos remitiendo ni contra el personal, ni contra la planta procesadora en este día, estamos por una lucha, estamos reclamando las tierras improductivas, las que nos corresponden como campesinos, como personas habitantes naturales de estos territorios, estamos a la vista de lo que está sucediendo en estos tiempos, que las tierras están ociosas, improductivas y queremos tomarlas en una lucha constitucional, como nos enseñó el comandante, que las tierras son de los campesinos. Y en medio de una crisis difícil, donde la producción, la agroalimentación, se ha ido debasteciendo terriblemente, nosotros salimos en reclamo. Aquí la mayoría de las personas que están reunidas en esta mañana somos simpatizantes del chavismo, somos seguidores del comandante Chávez, seguidores del presidente Maduro, y queremos legalmente, constitucionalmente, recibir ese derecho que nos corresponde. Entonces, aquí estamos, no queremos remeter contra la planta procesadora, ni contra el personal, sino vamos en reclamo de las tierras que están improductivas. Eso es todo. ¡Tierras y hombres libres! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Viva todas las misiones Las que faltan todavía Que viva la agricultura Que viva la ganadería Que viva Y es para que mi país Nunca falte la comida Y así callarle la boca A los que hablan tontería Viva Bolívar Viva Zamora Viva Chávez Viva Nicodás Maduro Viva el Poder Popular Gracias, vamos El Poder Popular que somos nosotros conformados A los Consejos Comunales como una inconstrucción En el cual hemos venido diciendo Denuncias tras denuncias meses pasados En el cual las instituciones Como el Instituto Nacional de Tierra El Ministerio de Poder de Agricultura y Tierra Hizo caso omiso Violando nuestra constitución En el artículo 51 Donde ellos tienen que dar respuesta inmediata Al pueblo soberano Quien somos nosotros Que tenemos el derecho A poseer adjudicación A un lote de tierra En el cual están Dispuestas en el Preyo Tamarindo, Finca Tamarindo Maripeca Semillos Semillos Araganuey En el cual han estado Ociosas De uso no conforme Contemplado en el artículo 35 De la ley de tierra Y el artículo 34 De la ley de tierra Aquí no estamos Pidiendo tierra Para hacer lotes Como lo han dicho Rancherío Aquí solamente Estamos Pidiendo Exigiendo Que las instituciones Como el Instituto Nacional de Tierra Y como es usted Ministro Iván Gil Se aboque a la realidad Se aboque Apegado a las leyes A la institucionalidad De que esas tierras Tienen que ser Redistribuidas Y afectadas nuevamente Privilegiando a los campesinos Y el campesinado De estos valles de Taguay Ya nosotros Estamos cansados Ya prácticamente De hacer peticiones Ante las autoridades competentes En el cual Como le digo Anteriormente Le dije anteriormente Han sido No han burlado La constitución bolivariana Cada vez Que ahí Vamos A introducir un documento Nos juegan la pelota Abóquense a la realidad Porque de lo contrario Nosotros Nadie y nadie Podrá sacar de las piernas Aquí estamos Rodilla en tierra Como decía Nuestro comandante tierra Nuestro comandante externo Hugo Chávez Frías Y como le dicen El primer artículo De la gobierno de la reconstrucción Es el pueblo soberano Quien tiene el poder Es el pueblo organizado Quien tiene el poder Así Como nosotros Tenemos el poder Constituido En estas dos leyes Nuestra república Bolivariana de Venezuela Y la ley de tierra Nosotros En cualquier momento De estos Días transcurridos Que estamos haciendo Vamos a tomar Posesión De las tierras Que están En uso Haciendo Como le digo Dentro de la institucionalidad Dentro de los parámetros De las leyes Hacemos un llamado Nuevamente Al Instituto Nacional de Tierra Que se aboque Al ministro Del poder popular De la agricultura Iván Gil Para que se aboque A esta realidad Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Venceremos Como dice nuestro comandante eterno Aprenderemos de los campesinos Aprenda usted Señores gobernantes De todos los campesinos Independencia y patria socialista Chávez vive Venceremos Tierra y hombres libres Venceremos Nos encontramos Voceros de los consejos comunales Aquí En la comuna En construcción Los valles del Tahuahuay Cada uno Con sus respectivas comunidades Encontramos los voceros Y voceras De los consejos comunales Lo que vamos a conformar Como dice la comuna Acudiendo a ese llamado Al presidente A pedir la adjudicación De los periódicos Que fueron recuperados Por el gobierno Nos estamos aquí abocando Y vamos a hacer Como dice Toma De estos bienes En resguardo Ya que estos bienes Están siendo Como dice Desvalijados Se están llevando Los materiales de trabajo Y nosotros Como dice la comuna En construcción Nos abocamos A hacer Toma En resguardo De estos bienes Hacemos la exposición Del candado Para hacer estos resguardos Vamos a permanecer aquí En una toma De la manera que vamos a estar Día y noche Para resguardar esto Y hacemos la llamada A las instituciones Al INTI A la Procuradía General Al presidente de la República Gobernador Que se aboque Que aquí vamos a permanecer Campesinos y campesinos Comuna en construcción Los valles del Tahuahuay Vamos aquí A combatir La guerra económica también Queremos poner A producir estos predios Queremos producir Para el pueblo Bueno si Seguimos aquí Con la comuna en construcción Y todos los consejos Comunales aquí presentes Con el fin de Hacer un resguardo De las tierras Que fueron apropiadas Por el gobierno Y por nuestro Comandante Hugo Eterno Hugo Cháez Fría Estamos aquí Pues reunidos Con ese propósito Para resguardar Porque se han estado Perdiendo Todas las herramientas De trabajo Se han perdido Los transformadores Y todos que se han estado Perdiendo durante este tiempo Y las tierras Están ociosas Y el pueblo Necesita alimento Viendo la situación Por el país Y la guerra económica Que hay Queremos el pueblo Que está presente Producir Para tener alimentos En nuestras casas Ese es el propósito Que nosotros tenemos aquí No es para hacer ranchos Sino para producir alimentos Para la necesidad Del pueblo Soy bolsera del consejo Comunales de las Guajas Y hacemos un llamado A todas esas instituciones Que se aboquen A los predios De los valles Es el Caiguau Porque queremos Queremos hacer cumplir El decreto 5.378 Del año 2009 Cuando nuestro presidente Eterno Hugo Rafael Chávez Fria Decreta que estas tierras Son para uso Socialista Y el cual Está a la vista De todos Y no han querido Hacer nada Es por esto Que hacemos el llamado De que vengan Las instituciones A hacer la contraloría Conjuntamente con nosotros, que somos el pueblo y quien realmente tenemos el poder, como lo decía nuestro comandante y como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro, para hacer el resguardo de todo lo que está dentro de los predios y así poder nosotros empezar a producir nuestras tierras, ya que esto, como lo dijo él, son bienes comunales y queremos que así sea. Queremos ya basta de que las instituciones sigan estafando y desvalizando nuestros predios y el pueblo siga pasando trabajo y necesidades. Bueno, nosotros contamos con los predios Marispeca, Tamarindo y Semilla de Araguaño. Ese es el llamado que hacemos, a que se aboquen las instituciones, el alcalde, el gobernador y el presidente, porque de esta manera es que se le va a dar solución a lo que es la guerra tan nombrada, guerra económica que tiene nuestro país en este momento, con la producción del pueblo, porque es el pueblo quien salva al pueblo. Buenos días, mi nombre es Dermira González, pertenezco al Consejo Comunal Mucural 2, en conjunto con mis otros compañeros vecinos de los demás consejos comunales, tenemos registrado aproximadamente 150 familias que quieren sembrar las tierras, para combatir la guerra económica, ya que ellos están dispuestos y son productores de nuestras comunidades y otras comunidades aledañas. Eso es lo que queremos nosotros, sembrar, combatir la guerra económica, y haciendo nosotros mismos como Consejos Comunales contra la Oría Social, porque tenemos todo el deber y el derecho, porque para eso nos nombraron Consejos Comunales. Y el presidente Hugo Chávez y el presidente Maduro, él sabe que nosotros tenemos la potestad. Y así es lo que queremos, queremos que la Madre, 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 Madre. ¡Suscríbete al canal!